En la Colonia Ideal, en Viena Cortés, se llevó a cabo la inauguración de un tanque para almacenamiento de agua con capacidad para 50.000 galones. Este proyecto fue posible gracias al Club Rotario Usula y la valiosa colaboración de los habitantes de esta Colonia Ideal. A continuación, Adolfo Sevilla, presidente Club Rotario Usula, con más detalles. Realmente que la comunidad, a través de su Junta de Aguas, el presidente, el señor Flores, se acercó a nuestro compañero Marlon Benítez y le planteó las necesidades y los problemas, los problemas que tenía en sí la comunidad y si había alguna forma de que el club pudiese hacer. Este proyecto se desarrolló hace como año y medio atrás, se vino gestionando y los fondos se recibieron hasta principios de este año y de abril-mayo para acá se hizo la construcción. Realmente que el proceso es un toque largo, pero al final es bastante seguro y cuando ya sabemos que el proyecto ha sido aprobado, lo que falta únicamente es los desembolsos que hace Rotary. En ello hay un Club Rotario de Estados Unidos, Lakewood, y también está un distrito de Estados Unidos, está el distrito nuestro y está el Club Nuestro, que son los fondos que se conjugan y el resto de los fondos, la gran parte de la mayoría de los fondos, los dona lo que es la Fundación Rotaria. La parte de la comunidad le toca una buena parte, primero la parte actitudinal, la parte de mano de obra, la organización en sí de que el proyecto se lleve a cabo. Rotary nos pide que las cosas que hagamos sean específicamente de uso comunitario, de la mayor manera posible, de ser posible el 100% de los fondos, entonces el 100% de los fondos que la Fundación coloca y las contrapartes de la comunidad, mano de obra y muchos trabajos, diseños, dependiendo de la comunidad. Hay comunidades que tienen especialistas en electricidad, especialistas en fontanería, gente en albañilería, fábricas, por ejemplo aquí hay una fábrica de ladrillo, nosotros estábamos consiguiendo un ladrillo creo que a tres lempiras y el fabricante local lo dio a 1,70. Es decir, localmente también hubo empresarios que sacrificaron su margen para donarlo a la comunidad. Es un gran aporte. Esa es la mente que el proyecto se maneja solo y la Junta de Agua lo maneja. Rotary entrega los fondos, certificamos de que el proyecto se hizo, pero quien le da seguimiento, en este caso la Junta de Agua, que es la que está en el día a día. Así, ahorita estamos por iniciar un tanque de agua en la comunidad del Zapotal. Estamos hablando de un tanque de 100.000 galones para una comunidad que es relativamente bastante grande en relación a lo que es la ideal. Estamos desarrollando como siete proyectos en la comunidad del Merendón. Allá estamos hablando de biofiltros, de biorena, ecohornos, estufas justas, lombriz compost para efectos de sustituir lo que es fungicidas y pesticidas que dañan el medio ambiente, siembra de árboles. Y ahí tenemos una alianza estratégica con Aguas de San Pedro, con Dima, con la Fundación Merendón. El concepto que vamos buscando es que el Merendón no se contamine para que esa agua no venga contaminada a la parte del valle, que es donde nosotros vivimos y queremos tener agua en mejores condiciones. El informe es especial para Noticias Vía Visión. Oberrillos, Robin Rodríguez. Gracias. Gracias por ver el video